Nah, espera Bueno, vaya, vaya barbaridad Vaya barbaridad, nada chico No puedo descubrir esto, eh, Franelo Una pregunta, ¿tú esta carrera te la sabes? Simplemente Esa cuestión, ¿tú te la sabes, Franelo? Ah, vale, que me paso Vale, chicos, perfecto, disfrutando No, hermano ¿Y cómo has encontrado el punto de control? O sea, ¿cómo has deducido que había que ir al cementerio? No sé, amigos Yo, la verdad, en esta carrera me jubilo O sea, yo creo que tengo que jubilarme Creo que llevo jugando muchas carreras troll seguidas O sea, creo que llevo jugando muchas carreras troll seguidas, chicos Debo descansar, o sea, debo descansar Literalmente debo descansar de carreras troll, amigos Literal Bueno, me pasa Bueno, chicos, disfrutando Disfrutando, eh Es por la montaña Ah, bueno, que Franelo Chicos, Franelo se la ha pasado haciendo la trampita con todo el mundo Por eso me estabais diciendo todo lo de la montaña, chicos No se pueden hacer esas cosas, tío Eso está claro que es trampita O sea, no se pueden utilizar Hay que pasárselo buscando la solución verdadera, amigos Claro que se pueden hacer rebotes y llegar a A sitios utilizando rebotes Pero eso no es legal Tío, otra vez me voy a pasar Vale A ver si le da a este chavalito Chicos, esto era, vamos Para quedarse media hora aquí, eh Vale, dime ahora que llego Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale Yo lo de la montaña no sé cómo sería, pero Yo qué sé, tío Bueno, perfecto, chicos Estupendo No sabía que era trampa, ya Pero yo qué sé Bueno, qué, chicos Todo lo que me estaba diciendo Oh, Dani Estás ciego Por la rampa de la montaña ¿Qué pasa, chicos? No todo es lo que parece, ¿no? Bueno, espérate Por aquí no es, obviamente Habría una rampa por aquí Oculta la negra, ¿no? Sí ¿Qué pasa, amigo? No, no, Dani Es por la playa Que estás ciego Es por la playa Pues no era por ahí, amigos Vale, buenísimo, Dani Buenísimo En plan Yo qué sé Yo es que por la rampa Yo sé que haciendo un rebote Por la rampa esa Se puede llegar Yo lo sé Pero es que ni siquiera lo hago Porque sé que por ahí No sé No, o sea Se está haciendo trampitas, ¿sabes? Chicos No tengo ni idea Vale, ya estaré, amigos He encontrado Creo que ha sido El único punto de control Que no ha necesitado ayuda, chicos Buenísima, Dani Muy bien Qué buen salto, hermano Espectacular Madre mía Vale 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 Vamos Ahí está Dani siendo Dani Piedra que veo Piedra que me como, amigos Bueno, 48 puntos de 64 Eh Bueno, Fran ya ha terminado la carrera Espectacular Bruno en segunda posición Creo que estarán en el último punto de control, amigos ¿Cómo decíais vosotros, tío? Saltando por aquí No, yo qué sé Da igual Seguimos, amigos Seguimos Yo quiero finalizar ya esto, hermano De verdad Otra carrera troll de una hora, amigos Otra carrera troll De una hora Un día más en la oficina, eh Un día más disfrutando en la oficina Eh, chicos Esto va a ser más troll que todo Único turbo que no cojo Tío Bueno, sí que había ahí una de estos para comértelo Último punto, eh, chicos Vamos a ver el último punto Aunque yo creo que cuando lleguemos Ya va a haber gente pasando Se lo digo yo, eh Esta también va a ser troll Obviamente Vale Vale Se queda el último punto Ostras, está lejísimo, hermano Voy a intentar terminar la carrera antes de la hora ¿Vale, chicos? Voy a intentarlo fuertemente Jireto por aquí Hay que subir arriba del maravilloso y fantástico edificio, chicos Genial Nadie se lo ha pasado, eh Solamente franelo, eh Vale 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 El parking este Tiene que tener algo que ver No Pues hay que comprobar aquí arriba Tú sabes Es que Ni lo comprobaría, eh Pues es que, claro Hay que subirse al edificio de allí Hay que subirse a este edificio A ver A lo mejor no es un salto directo No creéis Vale, ya está, ya está, ya está Vale, encima he dicho Ya está, ya está Hay una plataforma ahí arriba A la cual hay que saltar Hay que llegar a ese edificio ahí arriba Ya está, ya está, ya está O sea, he visto la plataforma Y literalmente Después de verlo todo He visto un chaval volando Hacia el sitio que yo decía Ya está, chico Lo tengo Lo tengo Ya está, ya está, ya está Hostia, qué rayada de carrera, eh Qué rayada de carrera, primo O sea Madre mía, tío Claro, también te digo Tampoco era muy difícil de verlo Porque literalmente había Una plataforma gigante en el cielo Que no pinta nada ahí, ¿sabes? Ah, es que el punto Está arriba de la plataforma Bueno, chicos, estoy ciego, eh Estoy un poquito ciego O sea, a mí no quiero pillar Cuidado, Dani Vale No me gustaría liarla Me gustaría llegar al punto Sin Que se vinieran los lloros Bueno, chicos Hemos conseguido llegar al edificio ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto de control? Cieguísimo, amigos Bueno Eh Repetimos Repetimos, chicos No pasa nada No pasa nada Ningún problema, amigos No me importa Si ya Ya hemos perdido Ya total Ya da igual Bueno, me encanta como la farola Se cae cuando me ve pasar, eh La farola dice Uff Qué feo es este, chicos Me desvanezco ¿Sabes? Y se desvanece, tío, completamente Bueno, Dani Si consigues saltar Con las cuatro ruedas En lo que viene siendo la rampa Estaría bastante guapo, eh A ver A ver cómo explico yo esto, ¿vale? Vale, amigo Matías Alcalde Buena gente Me va a dejar Vamos Creo que este salto es bueno Bueno, chicos Pues habrá que pagar una cuota mensual o algo Para Pillar el punto de control No lo sé O sea, a lo mejor Es que tienes que contratar Netflix Porque te viene con un Pack de regalo Para poder pasar esta carrera No lo sé, amigo A lo mejor es que GTA está haciendo una promoción con Netflix Puede ser, eh Nunca se sabe, amigos Nunca se sabe Espectacular, chicos Cago en mi par, hermano A este salto me hay que hacerlo despacito Porque se llega fácil, eh Vale Ah, vale O sea, es que te tienes que meter ahí, creo yo, ¿no? Venga, dale, Broco Aquí os veo yo Desde arriba del aire acondicionado Dale, Broco, dale Vale Dime que sí Este salto es perfecto Como no llega ahora No llego nunca Tenía He tenido que meter capo En plan Arriesgándome A que A que el coche petara Porque si no es que no llegaba Amigos Antes de la hora Vamos Vamos Madre mía Hasta que no Tocas la meta Es que no la pillas, eh Amigos Madre mía Llevo Una hora Jugando Esta carrera troll Me va a explotar la cabeza, tío De verdad Me va a explotar la cabeza Te lo digo en serio, eh Madre mía, tío Bueno, amigos Uff Uff Nada, el punto más random El del cementerio El del cementerio Bueno Y Si no hablo O sea Es que, tío El punto que encontré yo Arriba de un parking Que saltabas a otro edificio Que tenía una rampa roja No servía para nada Ese conjunto de saltos Simplemente está puesto Para petarte la cabeza Hermano Quiero llorar Ay Amigos Brutal No servía No servía para petarte la cabeza Gracias.